Guitarras lloren guitarras violines lloren igual no dejen que yo me vaya con el silencio de su cantar Gritemos a pecho abierto un canto que haga temblar al mundo que es el gran puerto donde unos llegan y otros se van ahora me toca a mí dejarla ahora me toca a mí marchar Guitarras lloren guitarras que ahí queda lleno de amor prendido de cada cuerda llorando a mares mi corazón ahora me toca a mí dejarla ahora me toca a mí marchar Guitarras Guitarras lloren guitarras que ahí queda lleno de amor prendido 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 de cada cuerda llorando a mares mi corazón Guitarras 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 lloren guitarras 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 ¡Guitarras Guitarras 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 Guitarras